Mil metros, se da la partida con la velocidad de Calemón en Flash de TV Cable. Avenita queda en el último lugar a cuerpo y medio de los punteros y Seductora toma la punta. A medio cuerpo ya está Cascavelera emparejando en el tercer lugar por dentro Secretario. En el cuarto lugar Avenita que pisa el tercer puesto, enseguida Wendy a cinco cuerpos. Cascavelera adelante cuando faltan 650 para la meta. Avenita en el segundo lugar a dos cuerpos en el tercer lugar Seductora. Cuarto Secretario, faltan para la meta 500. Cascavelera adelante, cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar Avenita en el tercer lugar aparece Wendy por fuera. Cuarto Secretario, están girando la última curva. Cascavelera adelante, a cuerpo y medio Avenita tercera Wendy por fuera. Cuarta por dentro Seductora, faltan 200. Cascavelera adelante, cuerpo y medio dos cuerpos en la ventaja. Avenita en el segundo lugar por fuera Wendy. Faltan 100, Cascavelera, tres cuerpos. Avenita en el segundo lugar, tercera Wendy. Cascavelera primera. Luego Avenita seductora. Secretario Wendy y así llegaron.